El infierno se estructura según las culpas de quienes se encuentran allí. Cuatro pecados de la Divina Comedia. Cuatro pecados de la Divina Comedia. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Un trueno te ha aturdido y has despertado en un lugar donde las almas sufren un dolor eterno por sus culpas de un vida. Maestro, ¿estás asustado? No es que esté asustado. La angustia de los que están ahí es lo que se refleja en mi rostro. No debes confundir piedad por temor. ¿Por qué las almas que gimen tanto son castigadas así? Este círculo pertenece a los lucuriosos, a aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión. Ese goce, esa pasión, ahora los arrastraría eternamente como un huracán. Mira Dante, ellas son un claro ejemplo de las personas que vivieron su vida lujuriosamente. Vivieron su vida engañando a los hombres, satisfaciéndose con la pasión de su carne. ¿Cómo me gustaría la compañía de un hombre que me consola? ¿Cómo es posible? Pero, ¿cómo me pude dejar llevar por la tentación? Es que, supongo estar sola. No, está bien. La mujer tiene que dejarse llevar por los placeres de este mundo. ¿Acaso me condenan por disfrutar? ¿No viene a eso a este mundo? Entonces, tendré que aprisionarme de mis caprichos. ¿Eso es vivir? Prefiero pudrirme aquí que ser una mujer de hipócrata. ¿En qué piensas? Por Dios, qué tristeza siento. En realidad, los hombres somos tan débiles en cuestiones del corazón. Mira Dante, en este círculo reciben castigo los glotones. Ellos son hundidos en un barro infecto y espeso que abarca hasta la mitad de sus cuerpos, donde recibirán por siempre una lluvia pesada, eterna. ¿Qué haces aquí? ¿No te mereces nada? Toda esta comida que ves aquí es mía. Ven, 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 ven. Copen. Todo esto es mía. Debo, teo, 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 teo. Por mi, están muy... En este círculo se encuentran los avaros Que nunca se preocuparon por el bien del prójimo Miren, miren el rostro de la prosperidad, del gozo Es cierto, tal vez perdían el nivel, pero ella era muy egoísta Es normal que eran riquezas, todo hombre busca prosperidad, ¿o no? ¿Podrías regalarme alguna moneda, caballero? No te acerques a tus cróceros, déjate de pie ¿Pero de qué te sirven tú de eso? Sea un poco más generoso y tal vez puedas salvarla ¡Cállate! Oh, señor, a ver si sus lucios billetes pueden salvar para eso Sigamos con nuestro camino Este hombre que ves aquí Es un hombre inundado por la ira Y ahora, entre lamentos, está pagando su pecado Ni un solo rango de flores en el frío Ni un solo rango de flores en el frío Ser lo miserable Maldito homosexual O quizás Malditos los dos Pero yo Yo nunca los negué Y ahora que estoy en este lugar de mierda Condenado para siempre Quizás Del que nunca saldré Maldita ser Maldita ser Malditos todos Malditos Malditos Acidante y Virgilio Terminaron su paso por el infierno Malditos 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 Malditos